Oración de la mañana de hoy miércoles 26 de octubre de 2022 Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es Dios mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Te adoro, Señor. Señor mío, Tú eres mi salvación. Solo, herido a Ti, podrá mi alma encontrar descanso y mi corazón logrará tener sosiego. Bendito seas, mi amado Padre, Tú que estás siempre presente. Tú que solo deseas traer dicha y bendiciones a mi vida. Alabado seas, Señor, rico en misericordia. Tus obras son grandes y maravillosas. Tú llenas de amor, salud y alegría a todos tus hijos en la tierra. Deseo, mi Dios, poder glorificarte como te lo mereces. Adorarte y bendecirte, por tan inmensa generosidad para conmigo, yo que soy una débil pecadora. Ten piedad, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que he obrado mal, que muchas veces lo he hecho de forma intencional, que lo he planeado y llevado a cabo. Tú conoces bien mis pecados. Sabes que estoy arrepentida de muchos de ellos, pero también sabes que algunos me cuestan reconocerlos. Te agradezco, Señor. Padre bueno, te doy gracias por permitir que este día sea resplandeciente, que mi interior esté lleno de paz y de alegría. Gracias porque me siento capaz de sacar adelante mis tareas. Gracias por las personas que hoy pones en mi camino. Te pido que me des paciencia, amor y sabiduría para aprender y saber tratarlos con respeto. Señor mío, hoy miércoles también quiero conmemorar a San José y darte gracias por haberlo elegido como padre adoptivo de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor. Dios bendito, hoy te pido por los maestros para que a semejanza de Jesucristo puedan enseñar de manera sabia y prudente. Ilumínalo, Señor, para que sus enseñanzas sean acordes a sus acciones, que siempre sean un buen ejemplo a seguir. Dales inteligencia para que encuentren estrategias frescas e innovadoras y logren llegar mejor a sus estudiantes. Te entrego, Señor. Dios creador de todo lo existente, te entrego en estos momentos mi tiempo. Que siempre tenga unos minutos para nuestro encuentro. Que cada segundo de mi vida piense en ti y te agradezca por cada una de tus bendiciones. Que en este día encuentre la hora precisa para ayudar a los demás, para escuchar tu palabra y para dedicarle a mi familia. A ti, Madre Santa, Virgen María, protégeme bajo tu manto en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.